y aquí estamos jugando a dos mil, perdón que se ha sacado una actualización de verano aquí se les cuento muchas, el grifo, hasta el grifo se termina, pero hay más igual el caballo y es la venta de ahora me compre un puesto de limonadas mi dinero me ve normal ahora no se va a dormir porque ahorita estoy con la ropa nueva, pero no he estado porque saluden a Juanito, hola, soy yo, Juanito, aquí está Juanito es un perro Juanito, bueno, ya ven que claro que no, es otra casa, claro que no mira, Tony House mira, esta es la anterior pero, pero miren aquí es ni nada hay una habitación hay que эту subpilar труд aquí hay qui hay que hay booked porque hay una canción que hay hay que hay que hay todo lo que es el dinero bueno, me compré esta esta muy grande tiene la verga por el plano de la verga porque además vendieron mascotas nuevas pero primero vamos por los de las mascotas y ya suponemos bien porque es sorpresa espero que vieran algo muy caro que me dejan apoyar me dejan apoyar por favor a ver, el primero que deje el like va a tener las mejores pocas suscriptores está bien mira, hay huevos es un video de viendo dos huevos quiero que vean antes les canta y se unió un video hace mucho mira, aquí está la guardería aquí están los huevos rotos aquí no los voy a comprar el de safari sí este huevo de mascotas no pero sí el real el real sí pues miren, como ven esto se ve normal pero miren me robaron un caballo me lo robaron pero pero aquí tengo una hielena nueva que me acabas de dar una hielena un conejo y un panda el rojo no es más y quería mucho el panda y aquí están las mascotas en orden pero ahora sí pero ahora sí llegó el momento de la verdad y Juan no me gusta mojarme ¿puedes comprar unos flotis? pero parece que sí Juan bueno aquí estamos antes esto no estaba antes esto estaba cerrado ¿verdad? pues miren ahora está abierto mira aquí hay unos flotis aquí está una droga de surf aquí está un popote aquí está flotador de sirena aquí está tubo de anterior aquí está una pizza flotadora aquí está un flotador pesado soso está muy padre aquí estamos en la playa me compré me compré todos los muñecos me salió lanzando ¿lo creen? a ver igual aquí tengo no quiero que vean feliz pulsado mira pizza pizza espera espera mi flotador aquí está el flotador de pizza que está muy padre tengo unos flotadores tengo unos flotadores tengo unos flotes para flotar ah sí no salvos pero ahorita no lo vamos bueno una dona una dona donita amame donita aquí hay un esto que les enseñe aquí hay un popote no sé para qué sirve pero es un popote bueno vamos a usar un flotador para que no se haga bueno falta un accesorio lo he hecho de noche bueno no importa aquí hay un accesorio que lo usaré además acá hablo los juguetes que ya les enseñé los juguetes que mejor va a ir con los para que no te mojes ah 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 bueno chicos eso se me hace todo lo nuevo que ha sacado en este maravilloso juego pero igual tengo cosas legendarias hay algo que hay tengo además vamos a esperar que pida algo no está llena de unos marion recién nacido pero yo lo cuide bien dice es mi perro no se lo doy 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 aquí dice tiempo en 5 días 22 horas 4 minutos antes aquí salía el coche de de perro que yo lo quería pero lo que tuve aquí y luego salió como la casa que yo la quería pero no la tuve pero salió el plátano que no lo tenía que no lo quería pero me salió y aquí tenemos el plátano que es un poco descontrolable mire mire vamos a esperar que para que vean cuánto dinero les llena ay quédate quieto no 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 me marcho me marcho me marcho quiere robarme mi perro esa señora mamá no no corre corre jorita estoy corriendo estamos grabando mamá ah hacemos esta actividad y ya chicos esta actividad y ya mira si que bueno vamos a ir a la fiesta mira esto y yo no quiero ir a ese lugar y fíjense tenemos 37 pop vamos a hacer un pelo queda por qué lo más con lo de cerca de esto hágalo hágalo No quiero hacerlo ¡Está no lavando nomás! ¡Está no lavando! ¡No me haces por amor! ¡No me haces por amor! Creo que voy a hacer por The Cat ¡Cuántas estrellas! ¡No se diamos el drama! ¡Oh, Dios, no te tengo! ¡Oh, Dios, no te tengo! ¡No te tengo! ¡No te tengo! ¡Yo casi termino! ¡Casi termino! ¡Ya dejamos! ¡Me voy a poder terminar todo! ¡Se me aviento! ¡Casi! ¡Casi, casi! ¡Ah, perrito! ¡Sí, perrito! ¡Bueno! Chicos, esto ha sido todo por hoy! ¡Si les gustó, déjenme un like, por favor! ¡Y conmigo será hasta la próxima! ¡Sí, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!